Y hoy se llevó a cabo la exposición de las propuestas de los candidatos a rector de la Universidad de la Amazonia. Los profesionales que aspiran a este importante cargo respondieron a las inquietudes de los estudiantes y docentes. Juan Pablo Sánchez con toda la información, Juan adelante. Hola María Paula y Terevientes, 8 de los 10 candidatos a la rectoría de la Universidad de la Amazonia asistieron a la presentación de las propuestas ante estudiantes y docentes durante la mañana de hoy. Hace pocos minutos ha terminado esta actividad y me acompaña uno de los candidatos, el doctor Libardo Ramón Polanía. Doctor Buenas Artes, ¿cuál se balance la actividad y qué experiencia le presenta a usted a los consejeros y a la universidad para ser rector? Gracias Juan Pablo. La verdad esta es una actividad interesante para toda la comunidad académica que permite que cada uno de los candidatos pueda someter a consideración del estamento docente y del estamento estudiantil esta mañana de sus propuestas sobre las cuales se piensa fundamentar el plan de desarrollo para lograr desarrollar académicamente y administrativamente la universidad. ¿Y qué experiencia, cuál es su hoja de vida para presentar ante la universidad y poder trabajar por esta comunidad universitaria? Juan Pablo, Libardo Ramón Polanía es abogado, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, magister en Derecho, profesor de carrera de la Universidad de la Amazonia, me he desempeñado como jefe de programa de Derecho por más de dos años, me desempeñé también como decano de la Facultad de Derecho por más de dos años, donde he sido el único decano electo por la voluntad de los estudiantes y de los docentes. Posteriormente fui secretario general de la Universidad de la Amazonia, he ocupado cargos en el gobierno municipal, secretario de vivienda, jefe de la oficina jurídica y también me desempeño como secretario general de la Electrificadora del Caquetá. Desde ese conocimiento, desde esa formación, nos permite a nosotros generar una propuesta incluyente de desarrollo académico, social y humano integral para la universidad. Sobre esto rápidamente, ¿las principales líneas de su propuesta para ser recto de la universidad? Nosotros manejamos cuatro ejes fundamentales que afectan de manera transversal a los tres ejes misionales de la institución. ¿Cuáles son los cuatro ejes fundamentales? La gestión y la eficiencia administrativa, la espiritualidad, conocimiento y saber, la internacionalización y la apuesta por la paz. Todo esto dentro de un marco esencial que necesita ya la universidad y es la modernización normativa. Estos cuatro ejes con la modernización normativa afectan de manera directa y transversal a los tres ejes misionales de la institución que son docencia, investigación y proyección social. Y finalmente, ¿su opinión de la cantidad de candidatos a la rectoría? Lo maravilloso. Entre más candidatos, más se permite la posibilidad que el Consejo Superior pueda elegir las diversas propuestas que puedan integrar un mejor desarrollo académico, un mejor desarrollo social y un mejor desarrollo administrativo de la Universidad de la Amazonia. Muchas gracias, Aribardo Ramón por la niña. También hablamos con Oscar Villanueva, quien busca nuevamente ocupar el cargo más importante de la Universidad de la Amazonia. A continuación, sus declaraciones. La vida mía ha sido desarrollada siempre alrededor de claustros universitarios. Siempre mi desempeño ha sido a nivel universitario. Por eso en estos momentos estoy en la Universidad de Santiago de Cali desde hace cuatro años como docente de tiempo completo y asesorando la parte de investigaciones. Regresar, para mí, es atender la petición de muchas personas que han pedido que regresen por la muy buena gestión que hicimos entre 1996 y 2004 en la época de la vicerrectoría y la rectoría. Y en segundo lugar, porque para mí es un reto esto de la educación superior, siempre construcción, nunca acabada. Creemos que siempre tenemos la oportunidad para aportar una cosa nueva. Entonces, regresar es contribuir también al desarrollo de mi región. Y lo hago como lo hice en 1996 cuando terminé mi doctorado en Brasil. Con ocho ofertas de trabajo decidí venirme aquí, porque yo creo que podemos hacer mucho por esta región. Ocho de los diez candidatos estuvieron presentes aquí en el auditorio Ángel Cuniverti y durante varias horas compartieron sus propuestas y también respondieron a algunas inquietudes de los estudiantes y de los docentes. María Paula, la información que se registra a esta hora desde la Universidad de la Amazonia continúe con más noticias. Muy buenas tardes. Precisamente en Noticias CB5, José del Vibargas da a conocer parte de su propuesta, con la que espera lograr el respaldo de los consejeros para convertirse en el rector de la Universidad de la Amazonia. El actual director regional del SENA, en Caquetá, José del Vibargas, dijo que decidió aspirar al cargo de rector de la Universidad de la Amazonia porque tiene la experiencia en lo público, para estar al frente de la institución que considera la más importante de la región. He decidido que me postulen e inscribir mi nombre a la rectoría de la Universidad de la Amazonia porque tenemos un bagaje profesional y administrativo importante que consideramos suficiente para poder librar los destinos de la más importante institución que tienen los jóvenes caqueteños para su futuro, que es la Universidad de la Amazonia. La educación, por supuesto, es el que va a permitir que muchos jóvenes caqueteños tengan la posibilidad de seguir creciendo en el departamento de Caquetá. Las propuestas para lograr el respaldo de los consejeros están soportadas en la acreditación institucional y la investigación. Además, José del Vibargas dice que la UniAmazonia debe ser influyente en la actualidad del departamento. La premisa de mi propuesta es continuar con la acreditación institucional de la Universidad de la Amazonia y el objetivo uno es que la universidad sea protagonista del desarrollo regional. ¿Qué vamos a hacer? Tres aspectos fundamentales. En la parte misional, ofertar nuevos programas pertinentes a la región amazónica, ofertar nuevas formaciones en posgrado para que los estudiantes continúen sus procesos de formación. En temas de investigación, todo lo que tiene que ver con investigación para resolver las necesidades del sector productivo. Y en temas de proyección social, que la universidad contribuya a las problemáticas sociales, ambientales y empresariales de la región de la Amazonia. Básicamente eso es lo que queremos hacer, lógicamente impulsando también la infraestructura administrativa y académica que la requiere la Universidad de la Amazonia y mejorando el tema del flujo de ingresos para la universidad, siendo la universidad una oferta de productos y servicios, de un portafolio de productos y servicios y siendo ejecutor de proyectos que lo requiere la región amazónica. El aspirante que presentó la apelación para ser admitido por el Consejo Superior, dijo que la cifra histórica de candidatos al cargo más importante de la universidad es una muestra del interés de los profesionales por el centro universitario. Eso me parece que los profesionales estamos viendo la importancia de la Universidad de la Amazonia, que estamos queriendo darle un vuelco a la universidad, que tenemos una visión diferente, que queremos proyectarla hacia un verdadero desarrollo de la región amazónica. Que hayan bastantes candidatos significa que hay democracia en la Universidad de la Amazonia que considero se había perdido. José Delby Vargas manifestó que su aspiración está basada en iniciativas que se pueden realizar y con ellas buscará conseguir el respaldo de los consejeros para su elección.